Hola, ¿qué tal? Soy Karka. Y mi gorra. Ahora sí. Como estáis viendo, estamos en un nuevo vídeo después de... hace ya más de un mes. Desde el año pasado, creo. Sí, más o menos. Un mes o algo así. A ver, Karka, es que no subo vídeos. Yo subiría más vídeos. Lo que pasa es que como que tengo exámenes y cosas de la universidad, que yo pues estudio muy duro y... todas esas cosas y... Y bien, pues quiten ese vídeo por favor, producción, quítenlo el vídeo. Gracias. Y bueno, me debatía entre si subí un vídeo de grafitis o un vídeo de tatuajes, ya que ahora mismo estoy haciendo los dos temas en el canal y como la última vez subí un vídeo sobre graffiti, imitando a un grafitero, por si no lo habéis visto, lo dejo por aquí arriba que no sé dónde está la etiqueta. Y bueno, no sabía si hacer un tipo enseñando mis materiales de tatuajes. Tipo, enseñando todas las máquinas que tengo, los materiales, guantes, vaselinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, bueno, no sé. Prefiero hacer otro tipo de vídeo, un poco diferente a lo que suelo hacer, porque quiero cambiar un poquito... No cambiar el contenido, sino agrandarlo. Ya que este es un canal, por así decirlo, entre muchas comillas, arte, ¿vale? Ya tenemos grafitis, tatuajes, dibujos en general. Así que vamos a intentar meter un poquito de otras cosas, no sé, como reacciones de vídeos, yo qué sé, música, un poco quizás, no lo sé, puede. Os voy a dejar por aquí o por aquí una encuesta, así que me podéis decir si os gustaría que traiga más cositas así. Vale, ahora sí, después de tanta intro, os digo, como estáis viendo el título, voy a hacer un reaccionando a tatuajes caseros, o más bien, tutoriales sobre cómo hacerse un tatuaje casero, que he ido encontrando por YouTube. Si encontramos cosas buenas, cosas malas, o no lo sé. Quiero hacer un warning, una advertencia aquí bien grande, antes de que sigamos viendo el vídeo. No os recomiendo que sigáis los pasos de ninguno de los vídeos que vamos a ver a continuación, ¿vale? O sea, tatuarse solo, sin tener conocimientos previos para hacerte un tatuaje, si no lo sabes, por favor, no lo hagáis en casa. Es mejor que vayas a un profesional y que será todo más seguro, sin riesgo de infecciones, y todas esas cosas. Ah, bueno, por favor, un paréntesis muy grande antes de empezar. Quiero que veáis por aquí obras de arte que tengo. Esta de aquí soy yo, ¿vale? Es que me lo hizo mi hermano, tipo Funko Pop, y es súper cuqui, que yo os lo voy a enseñar de cerca. Pues eso soy yo, con mis gafas, mi gorra, y mi ropa. O sea, yo siempre he visto de blanco y negro, ¿vale? O sea, ¿qué le hago? Sí me gusta. Fue una y carca, pero está mal escrito, o sea, está mal escrito, ¿qué le hago? Está mal escrito, pero pobrecito. Las intenciones son lo que cuenta y además. es súper cuqui, así que... Y bueno, ahora por aquí tengo otro que os lo voy a enseñar de cerca. Por favor, mirad qué preciosidad de cuadro. Es un súper mona, si yo he hablado, por favor. Y bueno, me lo ha hecho, a ver si podéis ver la firma, me lo pongo en el Juni, ¿vale? Que es amiga mía y dibujada súper bien y tiene su canal de YouTube, que os lo dejo por aquí abajo, su Divinar, su Instagram y todo, para que podáis ver este tipo de cositas que ella pinta, que es muy chulo. Y si os interesa este estilo y este rollo tal, pues os dejo por aquí abajo todas sus redes y podéis pasaros, darle likes, comentarios y mucho amor y todas esas cositas. Ahora sí, empezamos. Vale, he encontrado el primer vídeo que se llama ¿Cómo hacerte un tatuaje casero sin maquina? Vamos a ver, es de Soy Tok Tok. Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar hacer un tatuaje de manera manual con una aguja que tiene que ser estéril con tinta china. Vale, vale. Pensaba que iba más o menos bien con eso del aguja estéril. Cuando vas a un tatuaje la aguja tiene que estar esterilizada siempre, o sea, todos los materiales con los que te tienen que tatuar tienen que estar estériles, ¿vale? Pero ahora cuando he dicho lo de la tinta china, a ver, esto es un gran problema porque mucha gente se piensa que la tinta con la que te tatúan es tinta china o tinta como de los bolis o pintura. Realmente no es así, ¿vale? Tiene que ser una tinta especial que sea de tatuaje. Hay gente que compra tinta china del bazar de la esquina de su barrio pensando que realmente se pueden tatuar con esa tinta. O sea, igual que el chaval este ha comprado un bote de esos. En fin, no lo veis, ¿vale? Pero vamos a ver qué hace este muchacho. ¿Algodón para limpiar la tinta y las heridas? ¿Algodón para limpiar? Sí, sí. ¿Esté edificada? Bueno, realmente, algodón no usaría. Sería o bien papel higiénico o a lo mucho papel de cocina o yo que sé, casas. Pero algodón no porque suelta pelusilla y por si acaso utilizaría papel higiénico o papel de cocina. Completamente nuevo para evitar enfermedades, enfermedades, infecciones, buena bella. Obviamente, cada persona que se tatúa tiene que utilizar una aguja nueva. Es decir, si yo me voy a tatuar y mi hermana después, el tatuador no puede tatuarme a mí con la misma aguja que a mi hermana. O sea, tiene que ser agujas diferentes. Aunque las dos no tengamos nada enfermedades ni nada de eso, da igual. Tienen que ser agujas diferentes, ¿vale? Me encanta la vibración cuando estás grabando y de repente libera el móvil. Tiene que ser agujas completamente nueva. Vamos a hacernos un diseño con una aguja de otro color, con una tinta de otro color, perdón. Yo me dibujé este changuito. Vale, paramos aquí. Cuando un tatuador te hace un dibujo a mano alzada en la piel y luego te lo tatúa, no te lo hace con un boli de estar por casa o con un rotulador carioca. Te lo hace con un rotulador o bien con un bolígrafo que es esterilizado especial para tatuaje. Como estos, ¿vale? A ver si puedo enseñarlo. Son un bolígrafo así, viene con su reglita y todo, que son como... O sea, que vienen sellados y todo, ¿vale? Bueno, ahora mismo yo estoy en el tono abierto, pero que vienen sellados y son como rotuladores de... No sé si de quirófano o de quirúrgico o algo así se llama, no sé, que eso, vienen esterilizados y no corres peligro de que se te infecte la piel por culpa del rotulador. Seguimos. Un intento de estandil. Bonito dibujo. Así que, realmente, no hay hecho realmente top top ni a poco y ahora vamos a dibujar este estandil. Vale. Pensaron muy bien antes de hacer un tatuaje, ¿vale? Y... Eso. Vamos a tomar la tinta china. Estos los venden en las papelerías. Normalmente las papelerías venden esta tinta china con un aplicador como este. O sea, no. Las tintas chinas que venden en las papelerías son tintas que se utilizan para rellenar yo qué sé, los sellos estos que se utilizan de oficina para las impresoras mismos, pero no para tatuarse. Tintas oficiales y homologadas, por favor. Vamos a contornear el dibujo que está previamente hecho con la tinta china con el aplicador para que sea más fácil. A ver si no me equivoco. Lo que está haciendo entonces es dibujarse alrededor con la tinta china, o sea, con la tinta de tatuaje alrededor del dibujo y luego supongo que le dará con la aguja puntito, ¿no? a ver. Vale, el resultado lo tiene en otro vídeo, vamos a verlo. Vale, os voy a dejar por aquí la imagen del tatuaje terminado. ¿Qué digo? se le ha infectado seguro porque no es tinta de tatuar, al pasarle con alcohol se ha tenido que morir de dolor porque, o sea, lo que no te duele que te claven ahí una aguja un poquito le va a doler al echarle alcohol encima, ¿vale? ya por no decirte los restos de alcohol que se le ha podido quedar en lo que sería la herida del tatuaje y... madre mía. Yo no me lo haría, la verdad. Le voy a puntuar. Le voy a dar si 5 es tatuaje lo más desastroso posible y 0 está aceptable, le voy a dar un... un 4. Realmente no es súper 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 malo pero podría haber quedado peor pero no está nada, nada bien. Así que eso, un 4. Vale, vamos a pasar al siguiente vídeo. He encontrado otro que es de Zip Fulam, ¿vale? Os voy a ir dejando por aquí abajo en la descripción todos los vídeos que vayamos viendo por aquí por si queréis pasaros, comentar, darle like y decirle ole este tatuaje que mola muchísimo. El vídeo se llama ¿Cómo hacer un tatuaje permanente? Vamos a ver. Hola amigos de YouTube, pues en el vídeo de hoy les voy a enseñar a cómo hacerse un tatuaje casero como el que están viendo justamente aquí, ¿no? Vale, se ha tatuado el tema. Vamos a ver este tatuaje que me hice con unas agujas y pero lo que vamos a necesitar es una aguja, este, un hilo como el que están viendo aquí justo en pantalla, un hilo y, este, vamos a necesitar también este, una caja de sofro, o sea, el sofro. Vale, no sé qué está pasando aquí. A ver, primero la aguja que voy a utilizar es una aguja realmente togorda que sería de coser pantalones y camisas y poner botones que más que hacerte un tatuaje te va a abrir un piercing porque vamos, la aguja es gordísima. Ahora, ¿para qué quiere el hilo? Es algo que me tiene ahí en duda con ansia de saber ¿para qué quiere el hilo? Al igual que los fósforos, bueno, cerillas que se dicen por aquí. No sé, te va a poner y te va a quemar además, no sé, no sé, vamos a seguir viendo. Fósforo como para calentar en esta caja y esterilizarla, me has dicho. Bueno, más o menos, más o menos se lo doy por medio válido lo que va a hacer. O sea, para poder utilizar la aguja de coser de su abuela lo que va a hacer va a ser quemarla con un fósforo para esterilizarla entre muchas comillas. No es lo mismo que tener una aguja de tatuar o una aguja realmente aunque sea nueva. Te compras una pero te compras una nueva. Digo yo. En fin, vamos a ver. Realmente la técnica más o menos la están haciendo bien. Eso de seguir la línea con puntitos más o menos despacio, un ritmo constante. Pero bueno, vamos a ver el resultado. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, como estáis viendo este es el resultado del tatuaje que digo, bueno, si lo acercas un poquito realmente se ve más o menos la línea mucho mejor que la anterior creo que está. Esa es una línea mucho más finita que realmente sabe por dónde iba pinchando. Realmente está un poquito mejor que la otra porque la línea se ve que es una línea un poquito más finita. A ver, no está perfecta ni mucho menos. Y además creo que no está ni terminado porque el circulito no está ni terminado de cerrar. Pero bueno, en fin. ¿Puntuación? No sé qué te digo. Yo le daría un 2. Un 2. Creo que más o menos un 2. Es una nota aceptable. Vale, el siguiente vídeo se llama Tatuaje casero Carita sonriente. de un tal Gamer1416. Veamos, el vídeo dura solo 44 segundos. No sé si son 44 segundos emocionantes o 44 segundos de decir madre mía que desastre. ¿Seguro hablando? Sí. A ver. Oja, toma agua. Veo muchas cosas mal aquí. Es que veo estas cosas y te juro que me pongo mala. ¿Cómo hay gente que se deshace esto? Hay muchas cosas que he comentado aquí, ¿vale? O sea, solo he llegado a ver 20 segundos del vídeo, no en la mitad solo y ya veo un completo desastre. Voy a ir por puntos. Lo primero, la máquina es casera. En cualquier momento puedes fallar y dejarte a medias, aunque el tatuaje sea horrendo, que lo termine. Tienes que estar muy seguros de que funcione bien, ¿vale? No vaya a ser que te dejes tirado en mitad del tatuaje. Punto 2, la cara de ese muchacho. Por favor, mirad la cara de este muchacho. Está sufriendo. No sé si es porque realmente se ha dado cuenta del destrozo que le están haciendo en el brazo o porque se está muriendo de dolor porque obviamente el amigo no creo que sepa cuánta aguja hay que esperar. O sea, con la profundidad de la aguja. Está tatuando con una mano y en la otra está fumando. Que no haya higiene a la hora de hacerse un tatuaje. Si un tatuaje es una herida abierta, cualquier cosa que le entre, por más mínimo que sea, se te cae el brazo. El punto 4 que sería muy importante es el que otro gran fallo que tampoco había comentado en los anteriores es que no utiliza guantes. Siempre hay que utilizar guantes. Voy a seguir viendo el video. A ver qué. Ay, que llenemos el cote. ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No, que está y los rojos y lo mal. Se está dando cuenta de lo mal que está quedando. Está como, no, tío, o sea, me duele ya, ya para, no sigas. No está terminado, no sale nada sobre el tatuaje terminado, pero vamos, le estaba quedando chapo. Bueno, yo creo que este ha sido el peor de los tres, que me ha doliado incluso, ve como el chaval sufría la higiene por los suelos. O sea, de la escala, si el cinco era lo más desastroso, yo le daría un diez. ¿Vale? No hay estas cosas, ¿vale? Y bueno, en fin, esos han sido los tres vídeos que hemos visto por hoy. ¿Cuál más desastroso? La verdad, bueno, unos menos que otros, pero más o menos. Yo creo que no se salva ninguno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis dejar un like por aquí abajo, comentar cuál de los tres os ha parecido más desastroso, si tenéis algún tatuaje desastroso, bonito, feo. ¿Me lo hice borracho? Me lo hice en Tailandia. Decídmelo por aquí abajo, si quieres, y suscríbete para no perderte futuros vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.